Buenas noches y bienvenidos. El Gobierno sigue tomando medidas que pueden sacar a España de la crisis. A la reforma laboral y financiera y a la austeridad presupuestaria hay que sumar el acuerdo al que parece que ha llegado el ministro de Economía con los bancos y las cajas para que se permita en determinadas circunstancias entregar la vivienda y saldar la deuda desde el crédito hipotecario y el pago de las deudas, unos 30.000, 40.000, 50.000, no está muy claro, ya lo sabremos, millones de euros que comunidades autónomas y ayuntamientos fundamentalmente tienen con empresas y autónomos y además la profesionalización de los organismos reguladores. Después escucharemos cómo se articularán estas últimas medidas por boca de los ministros implicados y también desde el Congreso las respuestas de Rajoy y de Soraya Sáenz de Santa María a la oposición, a cuenta, cómo no, de la reforma laboral que todavía colea. Y por supuesto las analizaremos con nuestros expertos, hoy dos periodistas de talla. Además, hoy se abre una nueva puerta a la posibilidad de reducir el número de ayuntamientos. La abrió la Comunidad de Madrid. Es verdad que mediante acuerdos entre ayuntamientos, ¿para qué? Para compartir servicios. Hoy el presidente de Galicia ha ido más lejos. Ha dicho que está dispuesto a facilitar la vida a los ayuntamientos que quieran fusionarse. La verdad es que reducir unos 3.000 ayuntamientos, ya sé que suena abultadísimo, pero en España tenemos más de 8.000, mientras que, bueno, hay cifras diversas, pero en Alemania desde luego tienen bastante menos con el doble de población. Bien, pues ese ahorro de 3.000 ayuntamientos nos permitiría una liquidez de 15.000 millones de euros. Les recuerdo que la subida de impuestos, bueno, tendríamos para dos, casi tres subidas de impuestos que nos podríamos haber ahorrado. Bueno, vamos a hablar de todo ello, como siempre, después de estas noticias que nos ha dejado la semana. Por ejemplo, que el crédito hipotecario ha sufrido su mayor caída de la historia en 2011. Es verdad que se reduce un poquito el déficit comercial, que las previsiones advierten de que los altos niveles de paro y la recesión van a elevar la tasa de morosidad de las familias y de las empresas y que cae el precio de los vehículos usados, al menos en el mes de enero. El crédito hipotecario se ha desplomado un 6% en 2011, la mayor caída de la historia. Así se desprende de los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española que confirman la contracción que sufre esta actividad desde hace cuatro años. Esta asociación prevé que, al menos durante la primera mitad del año, el crédito hipotecario siga mostrando una tendencia similar. Los altos niveles de paro y la vuelta a la recesión elevarán la tasa de morosidad agregada de familias, empresas y autónomos. Va a rozar el 9% durante el primer semestre. Son las previsiones del Observatorio Empresarial de la Crisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que espera una escalada progresiva de la morosidad a lo largo del primer semestre, aunque el principal deterioro lo sufrirán las empresas. El déficit comercial de España se ha reducido un 11,4% en 2011 y ha sumado casi 46.400 millones de euros. El ajuste es atribuido al empuje de las exportaciones, que han crecido más del 15% respecto a 2010. No obstante, las importaciones continúan imponiéndose. De hecho, según el Ministerio de Economía, las exportaciones han sumado 214.500 millones en 2011 frente a los casi 261.000 de las importaciones. El precio medio de los vehículos de segunda mano ha bajado un 1,4% en enero, hasta 12.660 euros. De esta forma, el precio de los coches usados registra seis meses consecutivos de suaves caídas tras los fuertes retrocesos interanuales de meses previos. Esta moderación se explica por el incremento de las operaciones en el mercado de vehículos de ocasión. Bueno, y hoy para el análisis, como le decía, contamos con dos periodistas, Yolanda Gómez, muy buenas noches, y con Fernando Cortés, muy buenas noches. Ex compañeros y, sin embargo, amigos. No ex amigos, no. Amigos. Bueno, pues con ellos vamos primero, si os parece, a ver lo que ha pasado esta mañana en el Congreso, que siempre nos deja perlas y nos enseña algunas cosas, sobre todo sobre la oposición. ¿El gobierno ha valorado el gobierno los efectos de la reforma laboral? Sí, el gobierno tiene la costumbre de valorar los efectos de sus decisiones. Esto es de pensar bien las cosas. Me sorprende la pregunta. No sé si usted cree que hay gobiernos que no piensan bien las cosas, incluso si usted ha formado parte de algunos. Espero que no haya sido así. Ustedes han justificado la reforma con un objetivo que es crear empleo. Le voy a decir, facilitar el despido con una economía en recesión no crea empleo, señor Rajoy. Lo que hace es crea más despidos. Crear incertidumbre en millones de trabajadores sobre sus condiciones de trabajo, por ejemplo, sobre su salario, no crea empleo, señor Rajoy. Lo que hace es deprime el consumo y, por tanto, crea más despidos. Verá, despidos más baratos, despidos más fáciles, despidos sin autorizaciones, sin indemnizaciones, despidos injustos. Esa es su reforma, señor Rajoy. Se llama despido. El récord de despido se ha producido en estos años de la reciente historia de España. Yo lo único que no voy a hacer es no hacer nada. Yo tengo que dar respuesta a las pequeñas y medianas empresas. Tengo que dar respuesta a las personas que no encuentran un puesto de trabajo. Tengo que darles un mensaje a los jóvenes españoles que se tienen que ir fuera. Yo no voy contra nadie. No voy ni contra los sindicatos ni contra la COE. He intentado que se pusieran de acuerdo. Fue imposible. Igual que con ustedes fue imposible. Al final hicieron una cosa que no sirvió absolutamente para nada. Yo voy a favor de las personas, a favor de los españoles. Y tenemos una legislación laboral de hace 30 años. Y el tiempo ha cambiado. El mundo ya es distinto. Y no podemos quedarnos anclados en el pasado. Y, de hecho, tanto la OCDE como la Comisión Europea, como la mayoría de los países de la Unión Europea, como el presidente de Estados Unidos, pues se han posicionado a favor de las reformas que se están haciendo. Al final se van a quedar ustedes y los sindicatos solos. Yo les invito a que se sumen a esta reforma que es, como dije el otro día, buena, justa y necesaria para España. Bueno, pues esa es la oposición que tenemos. Claro, es que van a por uvas y se quedan trasquilados. Porque, a ver, si han dejado 5.300.000 parados, ¿cómo nos van a decir ahora cómo hay que hacerlo? Es que es el problema, ¿no? Que pesa mucho la herencia. O sea, todos hemos vivido... La herencia que es de hace cuatro días. O sea, que tampoco es de la abuela de... Es que es una cosa de antes de ayer, que no es... O sea, y además, los argumentos del señor Rubalcaba, pues son... En fin, es que estamos viendo lo que ha pasado con todo lo demás. Y cualquiera que haya hablado, bueno, Fernando y yo llevamos muchos años en el área económica, hables con los economistas que hables, absolutamente todos llevan dando las recetas que ha metido el señor Mariano Rajoy en esta reforma laboral durante años. O sea, de hecho, o sea, el propio secretario de Estado de Economía del gobierno de Zapatero, el señor Campa, firmó un manifiesto donde hablaba de muchas de las medidas que se han incluido aquí. Yo creo que lo que está claro es que la situación actual es insostenible, que España no podía mantener esas reglas laborales durante mucho más tiempo, hay que hacer algo para cambiarlas. Es cierto también que va a haber perjudicados, pues sí. ¿Quién es? Pues probablemente la gente que, como yo, lleva muchísimos años en su puesto de trabajo y que si una empresa en crisis te quiere echar ahora, pues te va a echar con una indemnización más barata. Pues probablemente, pero yo estoy convencida de que sí se va a crear empleo. Sí se va a crear empleo. Probablemente empleo más barato. Pues sí, empleo más barato. Pero ¿qué hacemos? Pero empleo, ¿qué hacemos? Nos quedamos unos cuantos privilegiados con unos buenos sueldos y además con las espaldas bien cubiertas y nos echan a la calle y el resto del mundo. Tenemos a seis millones de parados en las calles. A los jóvenes que entran con duro y medio, que aunque se estén dejando la piel, les van a echar antes que a los demás o a gente que lleva muchos años trabajando y a lo mejor no está haciendo nada o está aprovechándose de ese coste tan elevado del despido. Dicen, bueno, a mí no me van a echar porque como les sale tan caro y voy a hacer lo que quiera en la empresa. O sea, a mí la situación actual me parece injusta y me parecería muy egoísta por parte de los, probablemente los privilegiados como yo, que tenemos un puesto de trabajo fijo y llevamos muchos años en una empresa, decir, vale, vale, yo me quedo como estoy, pero todos los demás quedan excluidos del mercado. Todos los demás que son nuestros hijos básicamente, que son a los que no les dejamos entrar ni al mercado laboral. Solamente un detalle que es, o aparte del cinismo y de la hipocresía y de todo lo que tú quieras, o sea, es que el PSOE y UGT van a hacer sendos eres, o sea, van a echar a la gente con 20 días, o sea, se están quejando de qué horror lo que van a hacer, la gente le están quitando derechos y ellos son los primeros que ya están diciendo que van a tener que hacer un, echar a su gente porque les sobra la gente. Es que una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Está claro, a mí me sorprende que el Partido Socialista pueda decir nada, pueda decir sigamos como estábamos hasta ahora, después de lo que se ha visto, ¿no? Yo creo que Yolanda ponía el dedo en la llaga, ¿no? El problema del mercado laboral español es la dualidad, es decir, hay un grupo de gente que está muy protegida, con contratos indefinidos, con sueldos altos, con mucha protección y otro grupo de gente sin ningún tipo de protección y cada vez que la crisis afecta a una empresa... O que no ha entrado, ya que no tenga protección, ni siquiera ha trabajado. Y que cada vez que la crisis llega a una empresa se traduce en despedir a esos que no tienen protección y lo que yo creo que busca la reforma es no despedir a nadie, no despedir al que lleva 25 años y tiene 45 días, despedirle más barato. Yo creo que de lo que se traduce en lo que se traduce es en intentar ir un poco hacia el modelo alemán, que era en el que en el momento de que llegaron las dificultades, las empresas fueron capaces de bajar salarios, de desprenderse... Muchas ya lo han hecho, por cierto, muchas donde trabajan muchos compañeros nuestros que están criticando esta reforma cuando ellos han aceptado rebajas del sueldo, lógicamente, porque le ha llamado el jefe y le ha dicho o esto o a la calle. Yo creo que el primer paso importante, pues seguramente no se va a crear empleo ahora, pero el primer paso importante es detener la sangría. Por eso, de todas maneras no conviene que nos engañemos, o sea, la inercia de cómo va la economía negativo y otra vez entrando en recesión, pues va a provocar más despidos, no por la reforma laboral, sino por la pura inercia. Al revés, la reforma laboral quizá, pues para cuando se cierre ya la herida definitiva de las empresas que se ajusten, pues servirá para todo lo contrario que es efectivamente... ¿En el corto plazo las empresas van a utilizar la reforma? Pues probablemente. Pero bueno, te hubieran echado sin reforma. El problema es encontrar luego un puesto de trabajo. En Estados Unidos es que no se lleva la gente un euro cuando le despiden, o sea, lo importante, hombre, por supuesto que tengas un colchón, pues está bien, pero tampoco... Lo importante es que cuando tú salgas de aquí puedas encontrar un trabajo en otro sitio y eso es lo que hay que hacer, un mercado ágil y dinámico porque no tiene sentido. Pero las empresas tampoco deberían ahora utilizar esto para despedir a más gente. Yo creo que deberían utilizar esto en estos momentos para negociar con sus comités de empresa y decir, tenemos la posibilidad ahora de descolgarnos de un convenio que nos es muy perjudicial. Tuvimos esta en una empresa en la que se perdía dinero y se subían los sueldos un 2,5%, un 3,5% porque era lo que estaba pactado. Eso es una cosa que una empresa no lo soporta. Y se echó a gente antes de pactar una rebaja de sueldos. Entonces, eso no puede ser. Bueno, pues esto que escuchan ustedes, que es de absoluto sentido común, ha llevado a los sindicatos y como habrán visto todos ya el domingo, pues en muchísimas ciudades de España, salir a la calle. Ellos piensan que la opinión pública está con ellos. De hecho, escuchen lo que ha dicho el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, que yo no sé dónde ha hecho el sondeo, porque claro, teniendo en cuenta que ellos dicen que son un millón y pico de afiliados, teniendo en cuenta que hay 5.300.000 parados y no sé cuántos cientos de miles de cabreaos, pues hombre, que haya salido en Madrid 50.000 personas, pero en fin. Él ha hecho un sondeo y dice que la opinión pública está con ellos, aparte, por supuesto, de lo de las cervezas y todo esto, que era absolutamente impresentable. Escuchen a Cándido Méndez. Sí despejó una incógnita, que si conectamos o no conectamos con el sentir de la opinión pública, que a lo largo de las próximas fechas, a lo largo del trámite parlamentario, pues se pudiera buscar una formulación que le devuelva un cierto equilibrio, una cierta armonía a una norma que está generando mucha inseguridad, mucha desconfianza. Primero que hable el Gobierno. Creo que un Gobierno que en boca de su presidente pretende reconocerse, y así debe de ser, como el Gobierno de todos, pues debe de darle una respuesta a los ciudadanos que ayer se manifestaron. Bueno, la próxima es el día 29 y la respuesta del Gobierno no es que la haya dicho, es que está en el BOE. La que no conocemos es la propuesta de los sindicatos, que llevan tres años negociando, no han llegado a nada, bueno, al pacto de salarios. Si la conocemos, Carmen, es no hacer nada. No hacer nada, pero no hacer nada porque con esta reforma, pero porque con esta reforma ellos pierden el poder de... Sí, de los cursos de formación, por ejemplo, de un dinerito que está ahí. Y de los seres, del dinero de los seres. Sí, sí, no, no. O sea, esta reforma le va a hacer pupa a los sindicatos porque efectivamente van a perder una parte de la financiación. Esto de todos los millones de euros, hasta miles de millones de euros, que se daban cursos de formación y que se los quedaban entre la COE y los sindicatos mayoritarios, pues se va a acabar. O sea, ahí va a haber unos concursos y que se presente quien quiera dar esos cursos, que es lo que tenía que haber sido desde hace muchos años. Y yo aquí estoy. Rajoy dijo ayer en Londres y me parece muy acertado, o sea, que no van a cambiar la reforma. Y desde luego sería un error enorme dar marcha atrás ahora. O sea, imaginaros la imagen que puede tener en Europa que se haya hecho una reforma después de no sé cuántos años y ahora digamos, no, no, ahora doy marcha atrás en este asunto. Pero habría que analizar también, yo creo que sí, se vio gente en la calle. O sea, las imágenes de la televisión y en las fotos había gente en la calle. Pero habría que analizar quién estaba en la calle. Yo creo que observando, pues se veía que había mucho delegado sindical, mucho liderado sindical, que su obligación era estar ese domingo en esa manifestación. Había también, yo creo que mucha bandera republicana, es decir, mucha izquierda que ha sido vapuleada en las urnas y que necesitaba salir a la calle y decir, seguimos estando aquí. Y luego lo que había también era mucho trabajador del sector público, mucho funcionario, porque es un colectivo que se está viendo que no se ve perjudicado por la reforma laboral porque no va a haber peligroso su puesto de trabajo y no hay que hablar con ellos de tema de indemnizaciones ni nada, pero si es un colectivo que se está viendo, digamos, ciertamente criminalizado en los últimos tiempos, en el sentido de que todos los males de la administración es que hay muchos empleados públicos. Y también es un colectivo que tiene ganas y que los sindicatos le están utilizando un poco como ariete en esta acometida contra la reforma laboral. El PSOE que está encantado de jalear la calle, porque ya lo echaba de menos, ¿no? Bueno, ese es el tercio de colectivo de izquierdas que te decía. Sí, pero bueno, los hay más radicales y los hay… Pero gente normal, parados o trabajadores que teman de verdad perder su empleo del sector privado, etcétera, ¿no? Hombre, yo creo que en las empresas o en las grandes empresas, si hay un cierto temor, oye, a ver si las empresas van a aprovechar ahora este despido de 20 días para echarnos a la calle. ¿Pero distinto del que tenías hace tres meses? No, no, porque las empresas al final, si lo que hemos demostrado es con los seis millones de parados, es que al final se ha echado a gente a temporales, pero también se ha echado a mucha gente que llevaba muchos años. Y las empresas al final han preferido, que es lo que estábamos diciendo, es más fácil en España despedir que bajar los sueldos. Y eso es un drama. O sea, lo que tienes que hacer es ajustarte y adaptarte a las nuevas circunstancias. Si no hay trabajo en esta parte de la empresa, a lo mejor hay en esta otra. Entonces, hay que adaptarse ahí como sea y superar la crisis de esas maneras. Bueno, después en la segunda parte vamos a ver cómo, además de la reforma laboral, por qué somos un poquito más optimistas con ese plan, macroplan del gobierno para pagar las deudas, que viene desde luego a apuntalar quizá ese, no tanto optimismo, pero sí esperanza. Bueno, eso será en la segunda parte. Antes, como siempre, de irnos a unos minutitos de publicidad, les cuento que esta semana la Caixa nos presenta su Club Ahora. Ventajas para usted aquí y ahora. Si tiene 65 años o más y solicita el carné gratuito para ser miembro del nuevo Club Ahora, puede beneficiarse de todas las ventajas que le ofrece. Si solicita el carné gratuito Club Ahora de la Caixa, solo obtendrá ventajas, soluciones financieras únicas para hacer su vida más fácil, productos y servicios para ayudarle a cuidar de su salud día a día, así como propuestas para disfrutar de la cultura, ofertas de ocio y viajes exclusivos pensados para usted. Y todo ello solo disponiendo del carné gratuito del Club Ahora, que le acredita como miembro. Para más información, ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, hoy como Rubalcaba preguntaba por la reforma laboral, pues la portavoz, la otra Soraya, la que va a cobrar más esta temporada que lo que no están los escritos, pues ha preguntado por los presupuestos. ¡Qué manía! Pero oiga, si es que han pasado 50 días. Y esto le contestaba Soraya, o sea, es de Santa María. Siguen sin enviar los presupuestos a esta Cámara. Por eso le pregunto cuáles son las previsiones legislativas de su gobierno. Señora Rodríguez, tuvieron 11 meses para hacer unos presupuestos y ni siquiera enviaron una prórroga. Me parece que exigirle a un gobierno que lleva dos meses que presente unos presupuestos es un tanto excesivo, pero no se preocupe que vendrán unos presupuestos ajustados para crecer y para crear empleo, porque esas son las prioridades legislativas de este gobierno. Cambiar lo que no funciona, precisamente lo que no hicieron ustedes. Han optado por la austeridad extrema. Medidas que devalúan su vida laboral, sus derechos sociales, sus igualdades de oportunidades. Y esas medidas y ajustes extremos, sin medidas de acompañamiento, solamente devalúan la confianza de nuestro país para salir de la crisis. Yo creo que se confunde, o sea, todo lo que echa en cara al PP es todo lo que les pasaba a ellos y cómo nos han dejado la situación, o sea, porque si es tener derechos 5.300.000 parados, o sea, que venga a Dios lo ver. Yo de todas formas creo que las casas de apuestas están divididas entre si al PSOE le quedan 8 o 12 años de oposición. Entonces yo creo que en los próximos 4 tampoco hay que preocuparse mucho de... Pero tiene poco recorrido esta mujer, ¿eh? Ni de portavoces, ni de secretarios generales, porque es una travesía del desierto larga y yo creo que en un momento está... Vamos a lo mollar, ¿no? No, y aparte que cuando dice que está haciendo mella la confianza de nuestro país, yo creo que todo lo contrario. O sea, la subasta de letras del tesoro de ayer fue impresionante. O sea, es que en noviembre, antes de las elecciones, cuando estaban estos señores ahí, estaba pagando el tesoro un 5% por colocar letras a 3 y 6 meses. Ayer un 0,44%. Ahí se demuestra la confianza, ¿no? Bueno, pues precisamente porque el Estado se está financiando a esos tipos de interés, han cerrado una operación que va a ser muy importante. Yo me atrevo a decir que ahora mismo más importante que la reforma laboral. ¿Y cuál es? Pues la de ceder parte de esa financiación más barata que está consiguiendo el Estado a comunidades autónomas y ayuntamientos, bueno, no exactamente, indirectamente, para que éstas paguen a sus proveedores las facturas que les adeudan. Unos hablan de 30.000, otros de 40.000, puede llegar hasta 50.000, no sabemos todavía la letra pequeña, pero Montoro se comprometió así ayer en el Senado. Escúchenle. El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros el próximo viernes un procedimiento, un mecanismo que en estos días estamos trabajando desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas junto al Ministerio de Economía para que quede perfectamente perfilado y podamos hacer frente al pago de los proveedores de las Administraciones Públicas, de todas las Administraciones Públicas de España en el plazo de semanas, en el plazo de los próximos meses. Bueno, esto sí que es importante, esto sí que es mollar porque precisamente es lo que ha traído como consecuencia el cierre de muchas empresas y el que mucha gente se haya tenido que ir al paro, precisamente porque claro, si no te pagan, pues obviamente la empresa no puede funcionar. Es un elemento más, junto con la reforma laboral, que también persigue que no cierren más empresas, pues en este caso lo que se pretende es que las empresas que están ahogadas por los impagos de la Administración, pues dejen de estarlo. Yo creo que, bueno, tiene todavía el Gobierno que dar muchas explicaciones de cómo se va a articular la operación, porque la principal duda es de dónde va a salir el dinero. Yo no tengo tan claro que vaya a ser el dinero de la financiación que el Estado, el Reino de España, captan los mercados. Tengo más bien la impresión de que ese dinero... Decías antes, Yolanda, que la financiación más barata está siendo consecuencia de la confianza. De la confianza y del dinero del Banco Central Europeo, que está metiendo un cañón de dinero al 1% a tres años. Y yo creo que es de ahí de dónde va a salir el dinero. Sí, puede ser que haya una mezcla de ambas cosas. Y lo que va a hacer el Estado va a ser avalar los créditos. Es decir, el dinero lo pone la banca y el aval lo pone el Estado. De manera que en cuanto falle... Pero una parte es el ICO y el ICO al final sí que es financiación y deuda pública. El ICO lo que va a hacer es el aval. Tengo yo... Bueno, vamos a ver, el mecanismo no está suficientemente claro, pero el objetivo está clarísimo. El objetivo, o sea, si logran hacer esto y que ese dinero llegue al final a las empresas y a los autónomos, o sea, inyectar en este momento, hablabas tú al principio de que puede ser entre 30.000, 40.000 millones de euros, poner ese dinero ahora mismo en circulación en España, o sea, es un chute, y permitirme la palabra, la economía impresionante en un momento de recesión como el que hay en este momento. O sea, ¿cuáles son las dudas? Pues, o sea, por un lado, a ver exactamente cómo se articula. A mí, como tú has comentado antes, sí que me llegaba la explicación del Gobierno de que quieren aprovechar este abaratamiento de la financiación para hacerlo. Que es posible también que al meter a los grandes bancos en el proceso, los grandes bancos, ahora mismo creo que es, no sé si esta semana o la que viene, el BCE abre otra ventana de liquidez que está permitiendo a los bancos financiarse a un precio pues muy asequible y muy barato. Que pongan ese dinero también a disposición. No sé exactamente cómo se hará, pero si realmente ese dinero llega, a mí me parece una operación muy importante. Bueno, luego se habla... Luego hay que también, cuidadito con las comunidades autónomas, o sea, porque, y con los ayuntamientos. O sea, tú lo que tienes que garantizar luego es que ese dinero se pague. O sea, y garantizar, porque esto puede ser entendido también desde Bruselas o de... No, pero las comunidades autónomas aquí no tienen que hacer nada más que seguir siendo austeras y no endeudarse más. Bueno, pero ese dinero al final quien lo tiene que pagar son las comunidades autónomas. O sea, lo tendrán contabilizado, pero... Ahí será importante el plazo. Le das un margen, claro, un margen amplio para que... O sea, y ayer cuando preguntaba Hacienda, oye, y luego las comunidades autónomas cómo pagan, dice, bueno, nosotros ponemos el dinero y tal, lo hacemos, y luego ya nos arreglamos nosotros, ya les exigimos nosotros cuentas a ellas. Y luego, otra cosa es que eso sí parece ser que, bueno, pues no les van a pagar esas facturas con intereses de demora. Es decir, que, bueno, pues si usted presente su factura en el banco, no sé, de 20.000 euros y le darán los 20.000 euros. El que se llevará a un margen de comisión será el banco que intermedie la operación porque la banca siempre gana, ya lo saben. O sea, no hace nada. Yo creo que la empresa o el autónomo bastante tiene con que le paguen los 20.000 euros. Sí, sí, desde luego vamos. No creo que ande con sutilezas de intereses de demora. Ya, ya, pero bueno, que es otra, bueno, que es un dinero que se le debe y no va a cobrarlo. Las constructoras del país están pegando un subidón en bolsa porque, de hecho, las constructoras tienen cifrados en 15.000 millones la deuda de las administraciones con ellas. Estaban subiendo en bolsa una barbaridad descontando que este dinero llegue. Esperemos que sea verdad. Bueno, pues el viernes tendremos los detalles porque se han comprometido a que sea este viernes y la semana que viene se lo contaremos con pelos y señales. Lo que no cabe duda es de que tanto los autónomos como las empresas están, bueno, que saltan, que dan botes porque le van a pagar sus deudas y otras empresas que a su vez subcontrataron con esas empresas acreedoras, pues también vamos a ver si les llega a su vez el dinero que las empresas les adeudan del dinero que les adeudan las administraciones. Empresas autónomos empezarán a pagar también sus facturas. Eso digo yo, del dinero que cobren, pues a su vez pagarán. A mí me decían los autónomos, claro, es que a nosotros no nos debe directamente el dinero la comunidad autónoma o el ayuntamiento, sino que son las empresas, nosotros somos subcontratadas de grandes empresas. Bueno, pero esperemos que funcione el mecanismo en todos los sentidos y que, bueno, pues que eso realmente haga que muchas empresas pues no tengan que cerrar, unido pues a, bueno, pues a que se negocien entre empresario y trabajadores pues una nueva situación de forma que todo el mundo pueda conservar el empleo y si contratan a gente mejor. De hecho, los autónomos han dicho que están dispuestos, si todo esto se engrasa y funciona, a contratar a bastantes personas, sus previsiones. Los atractivos que van a tener los emprendedores por contratar son muy atractivos. Bueno, y luego tenemos el otro asunto que a mí también me parece importante. Vamos a ver también cómo se articula. De momento es un pacto, digamos, le han llamado un pacto entre caballeros, entre bancos y cajas con el ministro de Economía. ¿Para qué? Pues para que en determinadas circunstancias sin extremis de familias donde todos sus miembros están en paro, donde no tienen más ingresos que cero y además están pagando una hipoteca, pues tengan la posibilidad de dar las llaves y liquidar la deuda. Porque la deuda es un crédito a la persona con la garantía de la vivienda, que esto es lo que la gente no sabe cuando firma una hipoteca, cree que ya está, que con el piso vale. Bueno, pues no vale. ¿Que se puede extender más? Pues se podría. Lo que sí también están dispuestos es a mirar otras fórmulas que de hecho ya se dan, que es la de, bueno, pues vamos a lagar los brazos, vamos a darle un tiempo de carencia, vamos a, bueno, pues a que usted pague un alquiler mientras tanto. En fin, que la banca parece que está dispuesta a hacer aquí un mini sacrificio. ¿Os lo creéis o cómo veis la cosa? Bueno, hombre, yo ayer, por ejemplo, y lo publicamos hoy en ABC, la Asociación Española de Banca, lo que te decía es que, bueno, tendría que ser algo voluntario y que no tuviera efectos retroactivos, pero lo que hemos visto que decía, que nos ha dicho el señor Guindos, es que sí que va a tener efectos retroactivos, va a ser para todas las ejecuciones a partir de este momento y para un determinado tipo de población que es efectivamente, pues los que al final no tienen nada, o sea, los que tienen todos los familiares, o sea, todos los miembros de la familia están en paro, es primera vivienda, porque lógicamente el que tenga una vivienda aquí y otra en la playa o no sé dónde, pues oiga usted, vaya usted a vivir a la otra o venda a la otra para hacer esto. O sea, es para situaciones límites que yo creo que sí está bien no hacer algo. Yolanda lo explica muy bien, pero vamos a ir al ministro, que también lo cuenta bien. Yo lo que quiero proponer fundamentalmente es un código de buenas prácticas que sistematice las mejores prácticas en el ámbito de la reestructuración viable de las deudas hipotecarias. Y también para las familias dentro del umblar de exclusión que comentaba anteriormente, se debería permitir la acción en pago con un medio liberatorio de la deuda. Por lo tanto, en el Código de Buenas Prácticas se incluiría la previsión de que cualquier desalojo de la vivienda adjudicada no se llevará a cabo hasta que hubiera transcurrido un tiempo prudencial, como por ejemplo dos años, que fuera pudiera ser prorrogable y mediante un pago de una renta a la entidad que se pudiera considerar como justo y como aceptable. Bueno, por supuesto, el Partido Socialista se ha quejado, ha dicho que le parece poco, que no sé qué, que hay que cambiar la ley, pero bueno, se han estado ellos siete años y no han hecho nada. O sea, es que todo es así. Yo sinceramente... ¿Tú crees que se debería de cambiar la ley o que esto puede funcionar? Yo creo que en banca los pactos entre caballeros son una cosa que no es que no funcionan, sino que no existen y nadie nunca en el sector financiero ha planteado un pacto entre caballeros. Pero a lo mejor la banca tampoco está para ahora, para... No, no, claro que no. Si a mí es más, es un poco lo que me sorprende, ¿no? Que el ministro de Guindos, por un lado, les está apretando las clavijas en el sentido de que tienen que hacer unos saneamientos importantes y por el otro lado, pues les está exigiendo unas buenas prácticas que si son muy minoritarias, pues quedan en eso, en un símbolo y si en un signo, en un detallito y si son un poco más mayoritarias, sí pueden afectar a las cuentas de resultados de los bancos. Bueno, para que se hagan una idea, la CECA, que es la que agrupa a todas las cajas de ahorro, dice que solamente el 3% de la gente deja de pagar la hipoteca. Que, a ver, nos creemos que todos los días se producen varios desahucios, pero es que hay millones de hipotecas y además, bueno, lógicamente es un desastre para la familia, es un desastre social, es deprimente y hacen mucho ruido y yo les apoyo. Pero que no son tantos, eh. Pero además de ese 3%, ¿cuántos de estos no tendrán ya pagada una parte de esa hipoteca y con la entrega de la casa no tendrán ya suficiente para cubrir eso? O sea, la gente que con su casa todavía no tiene... Pero eso depende del banco si quiere tasarte la hipoteca como corresponde al tiempo en el que estamos. Pero yo creo que la gente que se puede acoger a esto y encima con todos los miembros en paro y todo esto, o sea, que se junten todas las circunstancias, yo no creo que sea mucha gente, que sí que puede ser una medida de carácter social y de... Que a la persona que le afecte le va a hacer... O sea, le va a venir estupendamente, pero no creo que sea una medida mayoritaria para muchísima gente. Yo creo que si, como tú dices, muy poca gente deja de pagar su hipoteca porque mientras haya un salario en casa se sigue pagando. O sea, te quitas de todo lo demás y sigues pagando la hipoteca. En el momento que no hay ni un solo sueldo en casa, no hay ningún ingreso ni nada, y dejas de pagar la hipoteca, pues es verdad que es un fastidio que el banco te quite la casa y le sigas debiendo dinero. Pero también hay un cierto debate o una cierta estadística sobre cuánta gente que le debe dinero al banco después de haber entregado la casa paga ese dinero. Yo creo que ahí tampoco... El banco, yo creo que ese crédito lo da por fallido y lo provisiona al 100% y se olvida y se olvida de seguir persiguiendo a esa persona. Bueno, luego lo subastan y todas esas cosas. Que la adacción en pago es una cosa... Pero que yo creo que tampoco hay tanta gente, que tiene que estar la gente que ha comprado su casa exactamente en los años de máximo precio... Del 2007... Que puede ser 2007, 2008, 2000... Por ahí, 2007, 2008, porque luego ya empezaron a bajar. O sea, cuántos exactamente la gente que compraron en las casas en ese momento son los que se han quedado todo sin trabajo y además... O sea, yo creo que las personas que se van a acoger no van a ser muchas. Por lo tanto, el daño a la banca puede... Será poco significativo, pero sí que estoy contigo que algún favorcillo le hará a la banca el gobierno a cambio de eso. No, hombre, vamos a ver. O sea, la banca no son... Hermanitas de la caridad. No son hermanitas de la caridad, pero también podían, en fin, dar un poquito más de plazo, dar un poquito, ¿no? En fin, con determinadas personas que ves que es un profesional que se ha quedado en el paro, que tal, hombre... Y de hecho, eso está pasando. La banca no está perdonando ni deudas de 600 euros. Está embargando por deudas de 600 euros. La presión que tienen del regulador y del gobierno es tan fuerte que se están embargando cosas, coches, casas, por deudas de 600 euros. Sí, pero vamos, tú ves que no es mejor no quedarte con una casa que decirle a esa persona, oye, pues te doy un año de mora o te alargo el plazo... Claro, pero al final eso es lo que se ha hecho ya no solo en las casas, sino en créditos a promotores y en otras muchas cosas, que es lo que ha llevado a la situación actual, que no han aflorado esas pérdidas. Por supuesto, a la entidad le interesaba más seguir valorando el precio del suelo, a no sé qué cantidad, aunque sabía que era mentira y darle plazo a las promotoras para que le paguen eso. O sea, en ese sentido, pues es cierto que probablemente el regulador le ha apretado muchas las tuercas diciendo, mira, se acabó. O sea, se acabó y empieza a regular, o sea, a valorar cada cosa a su justo precio. En todo caso, como en algunos otros asuntos, no nos conocemos bien la ley y la actual ley hipotecaria permite la dación en pago. Lo que pasa es que ningún banco te lo dice y ningún banco te lo pone en la hipoteca. Y si te lo pone, te va a cobrar un interés mucho más alto. O sea, lo que no va a mantener son las mismas condiciones. Bueno, lo que pasa es que si, como no te enteras, pues no nos habíamos enterado. Pero si la tasación estuviera bien hecha, no tendría por qué ponerte un interés más alto. Quiero decir, si no te hubiera... Inflado. Porque aquí hubo una época en la que las tasaciones eran un cachondeo. Por hacia el banco. Y te decían, ¿cuánto necesitas? No, es que me quiero comprar la casa, el coche y el chale de la playa. Pero incluso aunque no se hubieran inflado, ellos mismos te lo inflaban. Si la tasación estuviera ajustada a precio de mercado en un momento en el que el mercado inmobiliario se mueve con unas pautas de normalidad, entonces la dación en pago no es ningún drama para nadie. No tendría que serlo, por lo menos para las entidades financieras. Pero tienes que prever el futuro. Y aunque te hubieran ajustado la tasación en el año 2007, por mucho que te lo hubieran ajustado a valor de mercado, ahora vale mucho menos la vivienda que en ese momento, por muy bien que se hubiera hecho la tasación. Yo lo que quería deciros es que no hay que cambiar la ley. Solo hay que exigirle al banco que cumpla la ley hipotecaria, que contempla la dación en pago. Sí, que por lo menos te lo ofrezca. Claro, si cambias la ley, que es para poner que puede haber dación en pago, si ya existe. Lo que no puede haber es de aquí para atrás. O sea, si usted ya ha firmado una hipoteca y no tiene la dación en pago, pues tiene que pagar el dinero. Y además de aquí para adelante, ¿qué más interés te van a poner si te incluyen la dación en pago, si ya te están cobrando Euribor más 5 en estos momentos? Claro, si es que ya vamos. Y eso que menos mal, después se lo voy a contar, que el Euribor está en el 1,6. Bueno, pero ¿alguien sabe qué es el Euribor? Sí, porque es el Euribor más... Pues en este país todo el mundo que tiene una hipoteca, vamos. Bueno, Yolanda, que muchísimas gracias. Y a ti también, Fernando. Y por supuesto a todos ustedes por estar una semana más con nosotros. Ya saben que volvemos el próximo miércoles, que dentro de un ratito estaré con César Vidal. Y que muchísimas gracias por su confianza y que la semana que viene estamos aquí, porque ya ven que hay temas que nos falta la letra pequeña y estaremos aquí para contarla y para analizarla. Hasta el miércoles. ¡Gracias! 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 Gracias.